Llegó para todos, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos de compartir con ustedes un nuevo programa de... Oigamos la respuesta, recordándoles, estimados oyentes, que comprender lo comprensible es un derecho humano. Muchas gracias por su amable atención y gracias a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted, El señor David Neftalí Bermúdez Cano nos envió un correo electrónico desde Granada, en Nicaragua, con el siguiente tema. He escuchado sobre una niña colombiana que todos la vieron morir y nadie la pudo salvar. Su nombre era Omaira Sánchez Garzón. Quisiera saber su historia y qué causó la tragedia de su muerte. Oigamos la respuesta. Omaira Sánchez Garzón fue una niña colombiana que murió a causa de una avalancha que arrasó el pueblo donde ella vivía. Esta tragedia sucedió en noviembre de 1985. En ese año entró en erupción el volcán Nevado del Ruiz. La erupción derritió la nieve que había en los alrededores de la montaña y se produjo una avalancha de lodo, tierra y escombros que bajaron por las laderas del volcán a 60 kilómetros por hora. Desafortunadamente, a menos de 50 kilómetros del volcán estaba el pueblo de Armero, que fue arrasado por la avalancha. En ese accidente murieron más de 20.000 de los 29.000 habitantes del pueblo. Una de esas víctimas fue Omaira Sánchez, quien estuvo tres días atrapada entre el lodo y los restos de su propia casa. Los rescatistas descubrieron que Omaira estaba atrapada, de tal modo que para poder sacarla tendrían que cortar sus piernas. Pero en el lugar no había el equipo necesario para que sobreviviera a los efectos de esta clase de cirugía. Entonces, los doctores que había allí estuvieron de acuerdo en que sería más humano dejar morir a la niña. Varias cámaras de televisión transmitieron las últimas horas de vida de la pequeña Omaira, quien probablemente murió debido a la gangrena o al frío. Este trágico evento se conoció en muchos países y Omaira se convirtió en una muestra dolorosa de la incapacidad de los funcionarios, que debían actuar a tiempo para ayudar, pero no hicieron nada o casi nada. Este accidente sucedió a pesar de que los científicos ya habían advertido del peligro de que el volcán Nevado de Ruiz hiciera erupción y se produjera una avalancha. Hace 34 años que ocurrió esta terrible tragedia y en todos esos años no ha habido ningún castigo para quienes actuaron con negligencia. Para tratar de evitar que se repita un desastre como el de Armero, el gobierno de Colombia creó en 1991 la Oficina Nacional de Preparación para Casos de Desastre, ahora conocida como Dirección de Prevención y Atención de Desastres. Por otra parte, la valentía y dignidad que demostró Omaira Sánchez han servido de inspiración para poesías, novelas y música. Su tumba es hoy en día un pequeño santuario donde le hacen peticiones y le dejan ofrendas como si fuera una santa. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes. Y no hay artista mejor que mi pueblo, sí señor, él es un malabarista. Que hace malabarista expirar el presupuesto, que aunque lo estira y lo estira no le alcanza su dinero. Es vaquir de los mejores, sabe soportar el hambre cuando no hay parafrijoles. Teniendo un país tan rico, sigue siendo por diosero. Es nudista en lo absoluto, aunque no tenga una alberca pa' lucir sus atributos. Es un mago de los buenos, sufre y llora, se acongoja y aunque sea por un momento. Y por eso es que yo digo, esta vez en mi canción, que no hay artista mejor que mi pueblo, sí señor. Es un mago de los buenos, sufre y llora, se acongoja y aunque sea por diosero. Y aunque le lluevan trancasos, no se doblan ni se rajan. Ese actor sin esperanzas, ríe, canta, llora y sufre y en el teatro de los tranzas. No hay papel que no le quede, ya son que le toquen bailar. Y por eso es que yo digo, esta vez en mi canción, que no hay artista mejor que mi pueblo, sí señor. Desde Guatemala, la señora Erika Xiomara Ruano Villeda pregunta, ¿de qué se alimentan los alacranes cuando nacen? Oigamos la respuesta. En realidad existen miles de especies de alacranes o escorpiones en el mundo. Hay unos que nacen vivos de sus madres. Cuando nacen son idénticos a sus padres, pero mucho más pequeños. En otras especies, las crías de alacrán se desarrollan dentro de un huevo que permanece en el cuerpo de la madre. Después, la madre pone los huevos y de allí nacen las crías perfectamente formadas. Poco después de nacer, las crías se suben a la espalda de sus madres, donde se terminan de desarrollar. Durante ese tiempo, se alimentan de restos del material que forman parte de los huevos en los que nacen. La madre también bota un líquido por su piel que le sirve de alimento a los pequeños escorpiones. Al cabo de unas semanas, cuando las crías han cambiado de piel, se separan de la madre y cada una busca alimento por su cuenta, que consiste en pequeños insectos como moscas, arañas o grillos. Y la siguiente consulta es del señor Romel Araya Martínez, quien nos ha llamado por teléfono desde San José, Costa Rica, para decirnos lo siguiente. Háblenme de la Galería de Arte del Finado Macedonio Quesada, que se encuentra en Cachí. Escuchemos la respuesta. Esta galería de arte es más conocida como la Casa del Soñador y se encuentra en la provincia de Cartago, en Costa Rica. Esta casa se ha convertido en una atracción turística. Es una casa rústica de madera y de dos plantas, situada cerca de la población de Cachí, en el camino que va de la población de Orozi a Ujarrás. Allí vivió el escultor primitivista Macedonio Quesada Valerín, quien falleció en 1995 y cuya obra le hizo merecedor del Premio Nacional de Cultura Popular de Costa Rica, entre muchos otros reconocimientos. Don Macedonio fue un soñador, un hombre sencillo y creativo, que gracias a su gran imaginación podía descubrir en un trozo de madera, en una raíz de café, una figura que sacaba a punta de cincel. Don Macedonio aprendió el oficio de su padre, que trabajaba haciendo pasitos o nacimientos y otras esculturas religiosas. Don Macedonio prefería representar escenas de la vida diaria. Se inspiraba en lo que veía a su alrededor. Como Cachí es una zona cafetalera, a menudo esculpía cogedores de café o representaba animales o distintas escenas del folclor costarricense. Don Macedonio levantó esta rústica casa o galería de arte con el propósito de tener un lugar donde exhibir y vender sus esculturas y donde poder dar clases a jóvenes sin recursos que quisieran aprender a tallar la madera. Él decía que esta era una forma de ayudar para que la gente pobre pudiera salir de sus penurias. En la actualidad, la Casa del Soñador sigue abierta al público. Es administrada por dos de los hijos de Don Macedonio, quienes continúan con la tradición de la talla en madera. En este lugar se pueden comprar artesanías y hay una exhibición permanente de la vida y obra de Don Macedonio. En los ranchitos abiertos bailan y se ven reír, cuatro chiquitas cinditas de telire y de bri-bri. Mientras la gente de Cañas, de Nandayura y Bolsón, se preparan una fiesta con el vino de Coyor. En la zona de Los Santos, Río Conejo y San Gabriel, hay tamalitos calientes y arracache pa' comer. Costa Rica baila y canta, con alegría y pasión, y con unos buenos gritos que salen del corazón. Cosa Rica baila y canta, de la playa a la montaña. Cosa Rica baila y canta, de la playa a la montaña. Con el compás del calipso se desborda el carnaval, limón y puerto viejo en matina y en batal. Una baila de chicharrones, se cocina en Buriscal, y una chiquilla preciosa de Tabarcia va a cantar. En el parque de Sarcero, entre figuras de ciprés, baila un viejillo descanso que hasta vuela con los pies. Y pa' rezarle a la Virgen, en Cartago y en Cachí, se cocina una olla de carne con chayote y con ñampí. Costa Rica baila y canta, con alegría y pasión, y con unos buenos gritos que salen del corazón. Costa Rica baila y canta, de la playa a la montaña. Costa Rica baila y canta, de la playa a la montaña. Por la llanura que eleva, imponente a la arena, suena el himno de San Carlos, melodía tradicional. O cuando vienen los santos, saludando a San Ramón, se pone alegre el gentío con respeto y devoción. En un salón de paso ancho, se deslizan sin parar, con brinquitos de swing criollo, todos salen a bailar. Y por los campos de Heredia, en Parrita y Miramar, bailan y cantan los ticos a este terruño de paz. Costa Rica baila y canta, con alegría y pasión, y con unos buenos gritos que salen del corazón. Costa Rica baila y canta, de la playa a la montaña. Costa Rica baila y canta, de la playa a la montaña. Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son Código de Área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono Código de Área 506, número 8485-5453. Continuamos con Oigamos la respuesta. ¿A qué se debe la picazón en los pies? ¿Qué puede ser bueno para curarse la picazón? Estas preguntas nos las envió a nuestro Facebook un estimado oyente desde la ciudad de Managua, en Nicaragua. Oigamos la respuesta. En ocasiones, la picazón en los pies se debe a un hongo. Pero para estar seguros, lo más conveniente es visitar un médico dermatólogo que es el especialista en problemas de la piel. En la mayoría de los hospitales grandes trabajan estos especialistas. Ahora bien, de las infecciones causadas por hongos, la más común es la conocida como pie de atleta. Este hongo puede aparecer también en los talones, las palmas de las manos y entre los dedos de las manos. Por lo general, la parte afectada se pone roja y da mucha picazón. El síntoma más común es la piel agrietada con escamas que se cae fácilmente de los pies. Además, se puede tener la sensación de quemadura o picadura y, a veces, puede haber ampollas que supuran y se hace costra. Entre las cosas que favorecen esta infección están usar solo zapatos cerrados, mantener los pies húmedos por mucho tiempo o tener alguna lesión en las uñas o en alguna parte de la piel. El pie de atleta es contagioso. Se transmite por contacto directo o por los zapatos y las medias, así como por medio de los pisos, de piscinas o de baños públicos. Para evitar el pie de atleta, se recomienda secarse muy bien los pies después de bañarse o de nadar, especialmente secarse entre los dedos. Además, se recomienda lavarse muy bien los pies con agua y jabón, secarlos bien y ponerse talco contra hongos unas dos veces al día. Además, se recomienda usar medias de algodón y cambiarlas lo más frecuente posible para mantener los pies secos. Al lavar las medias, se recomienda ponerlas a hervir unos 10 minutos con agua y un poquito de vinagre para que los hongos no se queden en ellas. Es preferible usar zapatos ventilados y ojalá de cuero. Se recomienda alternar los zapatos diariamente para que cada par se pueda secar por completo. Y en baños públicos se debe siempre usar sandalias. Los hongos no son peligrosos, pero sí son muy molestos y difíciles de eliminar. Sea cual sea el tratamiento que siga, lo más importante es tener mucha paciencia y ser constante con el tratamiento. Un remedio casero es el siguiente. Todas las mañanas, después de bañarse y secarse bien los pies, póngase una mezcla de ácido bórico con alcohol blanco. El ácido bórico se consigue en las farmacias. Usted deshace una o dos cucharaditas en medio litro de alcohol blanco y con un pedacito de algodón se aplica esta mezcla en los pies todos los días después de bañarse. Hay que usar poco ácido bórico porque irrita la piel. Otro remedio casero que le puede servir es un consejo que nos envió una oyente desde Guatemala. Dice más o menos así. Para curar el hongo no hay nada mejor que el ajo. Todos los días por la mañana y por la tarde se unta en la parte donde está el hongo la agüita del ajo que sale al pellizcarlo. Y continúa explicando esta oyente. Yo tenía un hongo que no se me curaba con nada, pero comencé a usar el ajo y a partir del tercer día me di cuenta que el hongo estaba desapareciendo. Al final, después de un tiempo quedé completamente curada. También podría probar con alguna de las cremas que recetan los médicos, tales como la llamada Trinisol, que se aplica dos o tres veces al día. También se pueden usar el Canestén o el Desenex. Estas cremas se deben usar por bastante tiempo, pues muchas veces pasa que los hongos dejan de causar molestias, pero siguen vivos dentro de la piel. Y después de unos días vuelven a aparecer. Por eso lo mejor es seguir poniéndose la medicina, por lo menos unas dos semanas más, después de que los hongos dejan de molestar porque, como le decimos, son muy resistentes. Pero si el problema continúa, lo más conveniente es consultar con el médico dermatólogo para que determine él el mejor tratamiento. Ya conocí un buen amigo, ahora sí vale la pena componer un buen corrido y hacerle honor a Canelas. Amigo de los amigos, lo tengo bien comprobado. Más se mide con cualquiera, también ya lo ha demostrado. No voy a decir su nombre para no comprometerlo. Le decimos el chicano, ya deben de conocerlo. Una vez lo levantaron, lo quería ser integrante. Otro cartel de la mafia, porque saben que es muy grande. No lo deslumbra cualquiera, se ríe de los tres sumidos. El que es hombre de a de veras, no anda haciendo tanto ruido. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org. O encuéntrenos en Facebook como OIGAMOS LA RESPUESTA. Saludos cordiales amigos, regresamos luego de la pausa musical para continuar con las consultas de ustedes, nuestros amigos oyentes. Los árboles de limón a menudo sufren del ataque de varias clases de insectos y hongos. Por lo que usted nos dice, pensamos que podría tratarse de un hongo que causa la llamada mancha grasienta de los cítricos, como el limón. Los síntomas aparecen como manchas amarillas debajo de las hojas que les dan la apariencia de tener grasa. Con el tiempo, esas partes se ponen más oscuras hasta volverse negras. La enfermedad hace que el árbol pierda muchas hojas, lo que afecta la producción de los frutos. Generalmente, los hongos aparecen donde hay mucho calor y humedad. También son más propensos a padecer el ataque del hongo los árboles que no tienen los nutrientes necesarios. Para evitar que la enfermedad se propague, se recomienda enterrar la hojarasca. También es importante hacer drenajes para que el agua no se impose en el suelo. Además, es conveniente abonar y podar los árboles cortándole las ramas viejas y los retoños que no sean necesarios para que les entre suficiente sol. También usted puede aplicar un fungicida. Puede rociar los árboles con benomil o velate poniendo 30 gramos del producto por bomba de 16 litros. Estos productos son más eficaces cuando se aplican al inicio de la enfermedad. Por esto, siempre es importante estar atentos a los problemas causados por hongos o insectos para atacarlos tan pronto como aparecen en la plantación. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Se va cantando. Se va cantando.